a cada aplicación de android para utilizar el bluetooth que está conectado acá al modelo el vehículo el arduino el módulo bluetooth el driver para los motores y los motores por ahora así que vamos primero a configurar el bluetooth y en la aplicación aquí previamente ha sido configurado el bluetooth este ya listo se ha conectado inmediatamente ya no parpadea rápido el bluetooth sino parpadea cierto tiempo iniciamos adelante Básicamente estos son los romanos y el bluetooth.